¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Cosas de la Vida. Déjame platicarles del tema de esta tarde, muchas gracias, gracias a todos. Mi marido embarazó a otra mujer. Mario y Laura son pareja, tienen una bebé, ¿ok? Ellos han venido aquí porque la bebé tiene apenas un mes de edad. ¿Mario embarazó a otra mujer? ¿Será verdad? ¿Será mentira? El caso es que la bebé que tiene y que tiene un mes de edad no ha sido reconocida aún por Mario. Entonces tenemos aquí a la esposa de él, que es Laura, y quien viene a Cosas de la Vida a hablar acerca del tema. Vamos a ver qué dijo el equipo de producción y mientras voy caminando hacia ella. Mario se fue de la casa, no quiere recuperar a mi hijo porque es un irresponsable. A mí lo único que me interesa es que me regrese en mi puesto de licuados y jugos. Se lo llevó, no sé si lo vendió, lo regaló, lo prestó. No me interesa, nada más que me lo regrese porque es para sostener a mí. Ya nos saludamos, ¿verdad? Cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes con Mario? Tengo dos años, de conocerlo tengo tres años, pero de estar viviendo con él tengo dos años. ¿Y tienen una bebé de un mes? Tengo un bebé de un mes. ¿Y dices que no la quiere reconocer? No la quiere reconocer. ¿Y por qué? No sé, mira, a mí no me interesa si está en la casa o se va. A mí no me interesa, a mí lo único que me interesa es que esté con mi bebé, o sea, que lo reconozca más que nada. ¿Tu bebé es un varón? Mi bebé es un varoncito. ¿Y cómo se llama? Pues es que todavía ni un nombre le tengo. ¿Ah, no lo has registrado? No. O sea, ni siquiera le puedes, ¿no has ni escogido el nombre? O sea, el nombre sí, yo ya lo escogí. No me digas que es Mario. No, 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 no es Mario, le quiero poner Mauricio. Ok. ¿Él está de acuerdo? Este, pues es que no está, o sea, no quiere... O sea, no le importa. No le importa. ¿Le vale? Le vale, o sea, él dice que yo me embaracé para yo retenerlo. ¿Y es cierto? No, es cierto. Bueno. ¿Cómo lo voy a, o sea, cómo con un hijo yo lo voy a retener? Eso es mentira. Totalmente mentira, qué bueno que lo tienes claro, porque cuando la relación está mal, si te embarazas a fuerza, la relación no nada más empeora, sino que destruyes la relación y además afectas a un niño, ¿verdad? ¿O no publicó? Sí. ¿Dios? Así son los hombres. Vamos a hacer pasar a Mario, ¿te parece? Ok. Adelante, Mario. Tenemos que saber qué es lo que piensa, ¿no? ¿Por qué no lo quiere reconocer? ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien. Estás muy chavo, ¿no? Pues... Siéntate, por favor. Algo así. Algo muy chavo. Pero además, oye, un poquito irresponsable, ¿no? ¿Por qué irresponsabilidad? ¿Irresponsabilidad porque es tu hijo o no es tu hijo? No, 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 no. O sea, yo no sé si es mi hijo. ¿Por qué? A verdad, yo no sé si es mi hijo. A ver, a ver, permíteme, a ver, permíteme. ¿Yo desde un principio te dije? ¿O con cuántos me cachaste en algo? Así como me mentiste en que te estabas tomando las pastillas anticonceptivas que yo te estaba dando, dime, o sea, que no me puedas mentir si es mi hijo o no es mi hijo. Ah, aún... Mira, oye... Oye, a ver, a ver, a ver, permíteme, no, déjame... A ver, permíteme, yo digo, Rocío, que cuando Diosito dice, es para ti, es para ti, ¿no? Yo digo... Pero dime una cosa, ¿te estabas tomando las pastillas o no? Sí. Pero si hablamos... ¿Te estabas tomando? Sí. O sea, ¿te embarazaste aún con los anticonceptivos? Rocío, vamos a... Eso puede pasar, ¿eh? Yo te estoy diciendo... Esas cosas de la vida pueden pasar. Yo desde un principio te dije... Oye, ¿tiene chinches mi sofá o algo? Este, no, 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 pero... ¿Entonces por qué no te sientas? Es que cómo me voy a sentir, o sea... Porque no te sientas, no digo que te sientas, no, que no te sientas, o sea, que te sientes... No, es que no, Rocío, yo estoy muy molesto, porque ¿a qué viene? ¿Hacerse la víctima? No. ¿Hacerse la víctima de que yo no quiero reconocerla? No me olvida... Mario, por favor... Mario, o sea, ¿tú veas de que vendiste mi puesto? Mario, lo que queremos saber es realmente el por qué tú no quieres conocer a una criatura que... Discúlpame, los problemas de ustedes dos son los problemas de ustedes dos, pero él no tiene nada que ver. Es una inocente criatura que yo creo que merece tu respeto. Es una inocente criatura, pero si hubo una advertencia desde un principio, Rocío. Mira, Mario, acuérdate de lo que habíamos hablado. Sí, porque... Acuérdate de lo que habíamos hablado, ¿sí? A mí no me grites, todavía no querías estar en tu destapalle. ¿Cómo no te voy a gritar? ¿Cómo no te voy a gritar si ves a qué líos estás armando? ¿O sea, yo lío? O sea, sí, no, no. Bueno, Mario, vamos a hacer una cosa. Mario, Mario, vamos a hacer una cosa. Si le quieres gritar en otro lado y ella se la quiere aguantar, perfecto. Pero aquí no gritas. Aquí no hay gritones, ¿sí? ¿Cómo quiere que me sienta, señorita Rocío? Mario, Mario, señora, por favor. Señora. ¿Eñe? Bueno, Rocío. ¿Cómo quiere que yo me sienta si todavía agarro y vendió mi puesto? No, ¿cómo quiere que me sienta? Yo que no les entiendo. Mira, Mario, cuando uno sostiene una relación sexual con alguien, tienes que atenerte a las consecuencias, papacito. Sí, pero si uno se cuida... ¿Y por qué no te cuidas tú? Oye, ¿por qué no te cuidas tú? Acuérdate que yo también usaba condones. Oye, ya estoy en la cansa. Acuérdate. Acuérdate que se cuiden las mujeres. Acuérdate que yo te daba pastillas, por favor. A ver, Mario, 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 Mario. ¿Y el condón? O evítate problemas. Mario. Yo lo usaba, por favor. Ah, sí, si lo hubieras usado, no estaría embarazada, ¿verdad? Porque, claro, ella se puede tomar las pastillas, pero tú puedes reforzar usando condón. No, usaste condón. Por eso, pero, por eso. O sea, si yo no, yo no usaba condón y te daba las pastillas, ¿por qué no te tomaba las pastillas? A ver, mira, vamos a ser hermosa. Mario, vamos partiendo desde el punto y más importante. ¿Tú la quieres? No. ¿No la amas? No, ya no. ¿La amaste? La amé en un momento. ¿Qué te hizo dejar de amar? Por esa situación. Ah, caray. Por esa situación. Ah, caray. Porque, mire, me está arruinando, me está arruinando mi vida. Te está arruinando mi vida. Otra vez, por favor, te pido que te sienten. Estoy muy chavo, estoy muy chavo toda la vez. Yo es lo que digo. Ustedes cállense, por favor. Ustedes cállense. Que se meten. Mejor vayan a cuidar a su familia. A sus maridos. El público enardecido está enojado y, ¿sabe qué? Tienen razón porque este es su programa. Pero no, si no saben. Mario, Mario, sinceramente, a ver, es como la canción de Arjona, ¿no? Que están chavos para una cosa, pero no chavos para otra cosa. Y ahora estás chavo para andar regando hijos, pero no estás chavo para, o sea, no una relación sexual. Y estás chavo para culpar a tu mujer que se embarazó, pero no estás chavo para no ponerte un condón. Caramba, pues yo no entendí nada. ¿Estás chavo o no estás chavo? Estoy chavo. ¿Eres irresponsable o no? Soy lo responsable que soy, que al grado, que al grado de decirle, de advertirle. Yo por eso te lo dije. Mario, yo no quiero tomar todo contigo, yo conmigo. Por eso yo tampoco. Yo tampoco. Por eso ya déjame de estar molestando. Yo no me lo quiero. Ya no me gusta. Mario, caramba, ¿me puedes escuchar? ¿Me puedes escuchar, por favor? No me gusta gritar, no me gusta ni levantar la voz, no hay necesidad. Yo sé que anda regando hijos por todos lados, entonces, ¿cuál chavo? ¿Y cuál responsable? No te rías. Soy periodista y el equipo de producción trabaja más de lo que te puedes imaginar. Hay ojos puestos por todos lados. ¿Qué me puede investigar? ¡Uh! Dijo el lobo. Un chorro de cosas, fíjate. Agarra y todavía dice... ¿Quieres saber qué? Pero mi puesto vendió es de puestos de jugos y licuados. ¿No lo hiciste? No lo hice para... Oye, Mario. ¿No lo hice para el embarazo? Oye, espérame, 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 espérame. Ese punto me gusta. Tú tenías un puesto de jugos. Sí, licuados. Que tú te lograste hacer con mucho esfuerzo. Cuando tú estás prácticamente por dar a luz, Mario vende el puesto de jugos. ¿Y qué hizo con el dinero? No sé. ¿No sabes? Yo sí sé. Entonces... Yo sí sé. ¿Dónde está? Yo sí sé. Oye, Mario. Mario, ¿quién es Edgar? ¿Quién es Edgar? Edgar. Sí. ¿Quién es Edgar? No, será mi amigo. Yo no tengo amigos Edgar. Ah, sí, el de la academia. Beso enorme, mi vida. ¿Quién más es Edgar? ¿Para ti quién es Edgar? Pues... ¿Eh? ¿No sabes? Primo de Laura. Ah, pero es el que tiene que ver aquí. Ya, ya se te... Pero él, ¿qué tiene que ver aquí? El que tiene que ver aquí. Un chorro de cosas. El que tiene que ver aquí. Edgar, ¿por qué no pasas, por favor? Es que Mario quiere saber qué tienes que ver en la historia. Mi marido embarazó a otra. Ese es el tema. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desgraciado! ¡Vete, vete, vete! Edgar, 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 por favor, por favor, a ver, a ver, a la salida no estamos en la secundaria. A ver, por favor, no que muy maduro y no que muy responsable y no que muy... ¿Quién sabe qué? ¿Quién me quisiera agrederme? No se peleen. ¿Quién me quisiera agrederme? No se peleen, por favor. Y no contestes también. No, pero es que no. Edgar, ¿dónde estás? Antes de que salga. Yo voy a entrar allá. Te pido un favor. Y tienes que hacerme una promesa. Cero golpes. Promesa. No, discúlpeme. Sé que estás enojado. ¿Cómo quiere que me ponga yo? De que calienta, calienta. Yo lo sé. Y yo estoy enojada. Imagínate tú que eres el primo, ¿no? Yo le pido una disculpa, o sea, pero es que se pasa de disto. Te pido de favor, me prometes, no agresión, no golpes, ¿me das tu promesa? ¿Lo sellamos con un beso en el cachete? Va. Cero violencia, por favor. Cuando podemos hablar, ¿para qué tenemos que recurrir a los golpes? ¿Para acá, para acá? Aquí enfrentito, mira, te voy a aplicar así como que la psicología intensa. Ahora sí. Te lo prometiste, ¿eh? Sí. Bueno, están muy gallitos, ¿verdad, Celita? Es que la información está, yo tengo hasta la boca seca. Ok, Edgar, ¿qué note se acuerda? ¿Quién eras? Mira, ¿yo qué le puedo decir? Esta persona no vale ni cinco centavos, disculpa. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? No te levaste. ¿Cómo se pone todavía? Ok, no te levaste. ¿Puedo hablar del valor? Ok. Si tú también andas a ver lo mismo. ¿Quiere hablar del valor? Díngase nomás. ¿Puedo hablar del valor? Él dice que es muy responsable y que quién sabe quién. ¿Pero responsabilidad tiene? No sé. ¿De qué pasa que ser responsable? La criaturita que tienes con mi prima. No, por eso yo se lo advertí. No, está mal. Yo por eso. ¿Y la otra criaturita que tienes con la otra muchacha? Con muchacha. ¿La del bar? Con la muchacha. ¡Yesenia! Relájate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa la muchacha? ¿Qué pasa la muchacha? ¿Qué pasa la muchacha? ¿Qué pasa la muchacha? ¿Qué pasa? Tiene 19 años. 19 años. 19 años. Ey, ey, ey. Mario, 19 años, Yesenia, y con el puesto de jugos que vendiste a ella, le pusiste un puesto de jugos a ella. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Laura, por favor, por favor, Laura, por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, yo no estoy de acuerdo con la violencia, pero es lo menos que te mereces por andarle robando a la gente. Una cachetada. Y en la busca la encuentra. Así de sencillo, no se vale que estando embarazada tu mujer a punto de parir a tu hijo, tú vayas y le robes el dinero. Vendas el puesto. ¿Qué es eso? Ahora, ¿quién es Yesenia? ¿Por qué no me dices quién es Yesenia? Es una amiga. ¿Amiga? Sí, es una amiga. ¿Con un hijo tuyo? Sí, ¿qué no puedo tener? Sí, así como tú tienes. ¿Con un hijo tuyo? Es lo que yo digo, ¿verdad? Oye, 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 y cuéntame entonces, ¿con las amigas también uno tiene hijos? ¿Pero cuál hijo? ¿No tienes hijos? No. Ella nada más es mi amiga. Yo la invito a salir, a tomar un café y hasta ahí. Y a la cama también. ¿Y a mí me das? Y a la cama también. Yo no sé cómo mi prima se pudo fijar en una porquería como esta. No vale ni 10 centavos. Tú cállate, tú cállate. Fíjese, nada más lo que hizo. Estamos aquí para abrirle los ojos y para sacar a la luz muchas cosas. ¿Laura? Si me guste, cree que a mí no me duele ver a mi prima con ese desgraciado que ni su apellido le quiere dar a la criaturita. ¿Dónde la viste, eh? ¿Cómo? Pues si ella tenía su puesto de jugo. No, que ¿dónde viste Yesenia con Mario? ¿Dónde la vi? Pues es que este es descarado. Trabajaba aquí. Andas donde quieras. Ah, por favor, mira. Mario, Mario, mejor ni te defiendes porque tenemos camarita escondida. Mira, si no puedes con una de las responsabilidades, te hubieran enseñado a tener valor. Mario. A afrontar las consecuencias. ¿Quién es? ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. Él sí soy yo, pero no. Mira, a ver, Mario, Mario. Ese abrazo no es precisamente navideño, ¿verdad? Porque apenas estamos en octubre. Así que tampoco creo que sea tu amiga, 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 nada más. De irte a tomar un cafecito y platicar sus cosas de la vida, ¿verdad? ¿También la empiezas a embarazar y votarla? No, no, no. Esa es otra vez. O no, ojo a alguien por ahí que seguramente nos está viendo por tele que cómo le gusta ese tipo de rollos, ¿eh? Cómo le encanta. De veras que están malitos de la cabeza. Ese ya es otro... No, ahora sí que es otro cantar. A ver, a ver, a ver. Nada de otro cantar. Es la misma situación. Tu mujer es Laura. Tienes un hijo con ella de un mes. Yo con Laura, yo ya no quiero nada. Mario. Yo contigo. Mario. No, 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 no. Mario. Que te robaste. Si no quieres algo con ella, vas a tener que responder por el hijo. Estás advertido, ¿ok? Estás advertido porque vamos a poner todos los elementos a la mano de Laura para que aplique la ley encima de ti. Y que ese niño, que es inocente, no salga, no salga mal. ¿Ok? Ahora, ahora. ¿Qué onda con Yesenia? Como le digo, nada más es una amiga. ¿Está embarazada, sí o no? No, no está embarazada. Ah, como me revienta. O sea, caramba, te estoy dando chance de que te reivindiques. No está embarazada. No, no está embarazada. Sí está embarazada. ¿Por qué no está embarazada? No, no está embarazada. A ver, ¿sabes lo que es un ultrasonido? Sí. ¿Sabes? ¿Sabes? Ok. Sí, pues sí. Mira, voy a ir a la salita. Voy a ir a la salita. Tú puedes ver ese monitor, mi vida. Mira, ahí está otro hijito tuyo. ¿Cómo hay irresponsables, Estelita, en la vida? Mucho. A ver. Hola, Yesenia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Tranquila, hasta ahorita. No queremos que sufra sobresaltos. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me voy para acá? ¿Me paso? A ver, doctora. ¿Estamos hablando de embarazo? Sí, es un embarazo, efectivamente, de 16 semanas de gestación aproximadamente. ¿Qué son más o menos cuatro meses? Cuatro meses. Por supuesto, no se puede saber todavía el sexo del bebé. Todavía no lo podemos observar, pero sí hay un embarazo. Esta es la cabeza del bebé, la cual se mide por diámetro, nos da 16 semanas con tres días. Ok. Esto que vemos aquí es la placenta. Ojalá que Mario esté viendo a su bebé, ¿verdad? Porque además, el bebé está ahorita sintiendo absolutamente todo. ¿Tú estás feliz de tener a tu bebé? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tienes ganas de llorar? Llora. ¿Sabes qué? Cuando uno tiene ganas de llorar, tiene que sacar lo que está adentro. Yesenia, a lo que te vas a enfrentar no es algo fácil. Pero te doy un consejo, mi vida. Ojalá, con uñas y dientes, pelea por la vida de tu hijo o hija, ¿ok? Yo no te voy a exponer más. Voy a ir a hablar allá con el papá de tu hijo, ¿sí? Y tú te estás enterando de todas las cosas de la vida que estamos viendo, ¿verdad? Mi vida. Ojalá, nadie vale la pena, nadie, nadie vale la pena para que tú derrames una lágrima así. ¿Ok? Piensa eso. Por algo Dios hace las cosas. Sí. Y nosotros, si quieres, te vamos a apoyar. ¿Te parece? Sí. ¿Me regalan, me regalan un críneo? Oh, no, pero así todo es. Mira, es que tienes aquí un pocito de lágrima. ¿Dónde está el corazoncito de la vida? Es este que tenemos aquí en la tienda. ¿Es la primera vez que lo ves? Sí. ¿Sí? Mira, aquí se ve cómo está la tienda. Va a estar todo bien. Mi vida. Gracias, doctora. Yo voy para allá. Gracias. Me tengo que poner en orden a ese hombre. Y eso que decía que no estaba embarazada. Yo voy a cerrar aquí la puerta para que más o menos haya paz. Se escucha. No mucho, pero se escucha. ¿Cómo puede? O sea, de verdad. ¿Cómo puedes tener corazón para eso? ¿Ya viste? ¿Ya viste, bebé? Véanlo, cómo se ríe. Yo por eso. Es sinismo. Yo te lo estoy diciendo. Es sinismo. ¿No estás viendo a tu criaturito? A ver. No tienes dignidad, derecho, ¿eh? ¿Qué? Algo que contigo, mira, ya se acabó. Algo que contigo, mira, ya, ya, ya no quiero. Ya, viste, lo que te robaste, lo que me robaste, lo que me robaste, porque me robaste, Rocío. Yo nomás porque estamos aquí y yo no he respetado. Por favor, Mario. Pero vamos a ver ahorita que salgamos. Edgar, te doy un consejo. Ni te comprometa, no vale la pena. Tiente. Fíjese cómo estoy alterada. No, pues me imagina. Yo estoy alterada. Imagínate, yo no tengo nivel en el entierro. El único beneficio que tenía a mi prima a su puestecito. Por favor. Ahí se la iba pasando. Me lo quitó. Y ese desgraciado se lo ven. Ok, Laura, Laura, ya supimos la verdad. Te lo robó, además, para poner un puesto de jugos a Yesenia. ¿Sabes cómo quedó Mario ante la familia de Yesenia? Uy, Superman se quedó cortito, se abrió así la camisa y dijo, ya llegó su papá con el puesto de jugos. ¿No? Yo todavía le presiono el dinero. Yo todavía le presiono el dinero. ¿Eh? Fíjese, Rocío, porque con ella sí quiero algo. Pero trabaja y dale lo que a ti te cuesta. Por eso. A mí me está costando. A mí me está costando. Trabaja para que tú puedas ver lo que se te pegue la gana. ¿Y qué le costó? ¿Le costó algo? No le costó nada, le costó algo. Así es, nada. Dice que le costó. A mí te diga qué le costó. Engañarla. ¡A mí me diste el mano! ¡A mí me diste el mano! ¡Dios mío! ¡No, no! ¡Edgar! 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 ¡Edgar, me prometiste algo y no lo estás cumpliendo! Les voy a pedir un favor, señores. Un favor. Que se calme. Que se vaya de atrasito. Ahora sí que traslo. Permite, y por favor, que salga un poquito. Que salga un poco. Vamos a ver. ¡Ay, mañá, Dios mío! Mario, ¿qué te esperabas, sinceramente? ¿Qué te esperabas que pasara cuando eso se descubriera? Por eso, pero no... Que vengan y te digan, ¡ay, mira, vamos a hablar, por favor! Yo, la verdad, yo entiendo que me hayas robado y que me hayas visto la cara y que no quieras registrar a mi hijo. De verdad, yo te quiero mucho. Mira, yo te perdono. ¡Por Dios santo! Ahora, ahora, Mario, tú dices que quieres algo en serio con Yesenia. ¿Verdad? Sí, yo quiero algo... Habrá que ver si a Yesenia le interesa cargar con el muertito, ¿verdad? Porque digo, al rato se la vas a hacer a ella, ¿no? Quien la hace uno, la hace dos y la sigue haciendo, mi querido. A ver, ¿qué le ofrece a Yesenia? Ella me demostró, Yesenia me demostró lo que ella me dejó de demostrar. Yo que te dejé de demostrar. Yo que te dejé de demostrar. En un hogar siempre debe de haber amor. Ajá. Ajá. Debe de haber amor, ¿sí? Dinero. Ahí se lava, se plancha, se ocupa jabón, sabiteli, cloro, cosa que tú nunca diste nada. Ah, ¿cómo no? Porque fuiste un mantenido, fuiste un mantenido. Eso fuiste... ¿Cómo no? Después de mantenido el ratero. Ah, sin relajación, te disto el dinero que te di. Tú la vas a su avisante no, pero que pague la marca. ¿Verdad? ¿Cómo no? Su avisante no, yo siempre he dicho aquí, todas las marcas pueden entrar, que paguen, ¿no? Es cierto lo que dice. Yo siempre le daba... ¿Qué le dabas? Mucho o poco, pero sí le dabas. Dolores de cabeza le dabas, porque digo, por Dios, ¿qué le dabas? Sí, sí le dabas. Ahora... También yo te ayudé para poner ese puesto. A ver, Laura, Laura, sinceramente, la verdad, como cuata te lo digo, no vale la pena. No, yo sé que no vale la pena. Ok, ¿entonces qué quieres? Lo único que me regrese lo que se robó. Porque ese patrimonio es de mi hijo. Eso me parece justo. Ahora, a tu hijo. ¿Quieres que lo registre él? No. Yo tengo manos, gracias a Dios, de trabajar, porque mi madre y mi padre me enseñaron a trabajar. ¿Qué tú haces tu papá? ¿Qué te lo hiciste? Laura, Laura, ¿cuántos apellidos tienes? Dos. Dos apellidos que supongo vienen de una madre y padre honrados y trabajadores, ¿verdad? Sí. ¿Pesan más que otros o no? Pónselos a tu hijo, ¿no? Registra a tu hijo como Dios manda, eso sí. Porque le estás negando la oportunidad, ni siquiera existe en este país todavía ese chiquito, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué dice tu suegra. ¿Qué le dijiste a tu suegra para pedirle la mano de Yesenia? Yo hablé con ella, yo le dije que yo me quiero hacer responsable de su hija. Sí, claro. Y ella sabe que tienes otro hijo. Permíteme, ¿quién se va a hacer responsable si este es un mantenido? Eso es lo que yo quiero saber. Yo nada más lo único quiero es que me devuelva mi puesto, porque yo no tengo con qué trabajar para sacar adelante a mi hijo. Mira, Laura. Tú te lo llevaste. Laura, mínimo, te prometo. Mira, Guadalupe Martínez, conocerás al abogado, ¿cierto? Sí. No, llores. Es que me da coraje. Mi nena está ahí. Mi hijo necesita leche, pañales, carriola, ropa, cosa que tú nunca le has comprado. Laurita, Laurita, te vamos a ayudar con todo eso. Confía, ¿ok? Vamos a apoyarnos con el abogado. Se va a regresar, mira, te lo prometo, hasta con intereses. ¿Eh? Con intereses. A trabajar, muchachito, porque son dos hijos. ¿Ok? La ley no es impune. Para el que viene. ¿Para quién? Para el de Yesenia. ¿Para el que viene? Sí. Tú sabes lo que es vivir sin padre. Tú lo sabes lo que es vivir sin padre. Mi hijo no va a tener un padre y gracias a Dios no lo va a necesitar porque va a estar mi papá conmigo. Oye, Mario, 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 ¿qué dice la mamá de Yesenia? Está de acuerdo. ¿Que de acuerdo con qué? De que yo me junte con su hija. A esta lo quiero ver. A ver, doña. Pásale, por favor, señora. Pásale a lo barrido, doña Elisa. Hay mucho que hablar. ¿Qué quieres, mi vida? ¿Qué quieres? Un papelito. ¿Me dan un pañuelo? ¿Panuelo? Soy grasa, pero es que... Lo quiere mucho. No, no, no. Soy grasa. Venga para acá. Es que no lo quiero. Venga para acá. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es posible? Dice que lo quiere mucho. No se puede. Regálenme un pañuelo facial, por favor. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Sabe qué hizo? ¿Me está pidiendo? ¿Sabe qué le hizo? No. ¿Al puesto? Gracias. ¿Sabe qué le hizo a su puesto? A su hija le puso un puesto, ¿no? Sí, sí, le puso un puesto. ¿Sabe de quién es ese puesto? Ese puesto es mío. Sí, pero es que él nunca fue así. Con tanto trabajo que yo me hice. Laurita, te advierto, la señora, mi bela tiene en el entierro, no sabe nada. Se está enterando lo mismo que Yesenia. No dudo ni tantito, la señora es una persona decente, igual que su hija, ¿ok? Aquí, el único que está totalmente fuera de lugar y en otro mundo es Mario. No. A ver. ¿Por qué le engañó a mi hija, señorita? ¿Cómo llegó a la casa de ustedes? Ustedes no sabían que tenía un hijo, ¿verdad? Y que vivía en unión libre con Laura. No, claro que no. Si hubieran sabido eso, ¿qué hubiera pasado? No, definitivamente no, ni lo consiento en mi casa, señorita, la verdad. ¿Y ustedes pensaban que era un buen hombre? Claro, porque él aparentaba todo lo contrario. Yesenia trabajaba en una casa como persona de servicio. Soy lo contrario. Y él de pronto llegó como superhéroe y dijo, ya le tengo su puesto de juegos, fíjese, ¿verdad? Hasta ahorita, hasta ahorita sí me he hecho responsable. Cuando estaba pariendo a su hijo. Laura. No, pues qué desgraciado, con perdón de la palabra. Así es. Pero la verdad. Así es. Porque yo no lo quiero en mi casa y la verdad no le voy a dar a mí. Porque ya había pedido la mano de mi hija. Porque está embarazada, ya lo sabe. Precisamente por eso, porque le hizo saber mi hija que ya estaba embarazada. ¿Cómo no? Entonces se le dijo que se iba a casar con ella. Ah, un bebé se iba a casar con ella. Pero definitivamente no, señorita. No le da la mano. ¿Se lo puede decir? Definitivamente olvídate de mi hija. No, no, no. O que usted diga que no. O que usted diga que no. No, no, no. Su hija me ama. No, no, no. Su hija me ama. No, 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 no estoy. Yo aquí estoy. Y hasta me la voy a robar. Yo aquí estoy. ¿Cómo la ves? No me digas. Fíjate que no, porque para eso estoy yo. No me digas. Para eso me tiene a mí. Oye. Para eso me tiene a mí. Oye. Responde primero. ¿Te la vas a robar? Ya tiene 19 años. ¿Te la vas a robar? Y ya no es una niña. No, te estoy hablando. Mario. Estás firmando tu sentencia. Te estoy hablando. ¿Te la vas a robar? Pues ya no es una niñita. No, pero a ver, te la vas a robar si ella quiere irse contigo, ¿correcto? ¿No está segura? ¿Perdón? Ella está segura que se quiere ir conmigo. Por eso ya le compré sus muebles. Con lo que se acabas de enterar. Por eso ya le compré sus muebles. Ya me estoy poniendo los niños para enterar. A ver. ¿Cuáles muebles? Ahí está Yesenia. ¿Tú mis muebles tenía? Cuando yo te conocía. Ahí está Yesenia. ¿Me escuchas, Yesenia? Sí. ¿Sí? ¿Te va a robar? No. Claro que no. Está loco. Es una poca cosa. ¿Qué piensas hacer ahora que sabe la verdad, Yesenia? ¿Vas a cambiar de opinión? Que se vaya mucho. ¿Vas a cambiar de opinión? Híjole, es que no tiene nombre, no tiene perdón de Dios. No digas malas palabras, nada más te lo pido. Que se vaya mucho para allá, ¿verdad? Sí, mucho para allá. Lejecísimo, cerca de Querétaro está el pueblo. ¿Eh? Así es. Va a cambiar de opinión. ¿Perdón? Va a cambiar de opinión. No va a cambiar de opinión. Cuando se dé cuenta que sin mí no va a salir adelante. No va a cambiar de opinión. ¿Y sabes por qué? A ver. Porque le vamos a ayudar y porque además si algo a mí me enferma es que le hagan a otros lo que a mí algún día me hicieron. Y esta fregadera me la hicieron hace muchos años. ¿Ok? Ah, cómo les quedó la carita, ¿verdad? Y salí adelante. Y aquí estoy paradita. Pero cuando me entero, meto la mano. Meto la mano, por supuesto, porque no se vale que existan seres tan irresponsables como tú, que solamente se dedican a desgraciarle la vida a los demás y además a los hijos también. Bueno, señores, hay cosas de la vida que a mí me enojan, pero hay otras cosas de la vida que verdaderamente me emocionan. Una de ellas es darle solución a los casos. Otra de ellas es ver cómo muchas personas pueden recobrar sus vidas. Tenemos desde la mina de San José en Chile a nuestro compañero Jorge Zarza. En el siguiente bloque va a estar con nosotros porque están, señores, a punto de ser rescatados los 33 mineros que estuvieron en esa mina durante 69 días. Estamos viendo las imágenes. Jorge Zarza está haciendo una labor titánica. Ya está como corresponsal exclusivo de Televisión Azteca. Y recuerde, en Televisión Azteca y por Azteca 13 van a tener en exclusiva las primeras imágenes de los 33 mineros que serán siendo rescatados este día en exclusiva para usted desde Santiago de Chile. En un momentito más me voy a enlazar con Jorge Zarza en vivo y en directo para usted. Estelita, quiero que nos des tu punto de vista acerca de esta cosa de la vida que tenemos en el foro. Me parece muy bien y espero que Chimi no me dé chance, ¿verdad? Ok. De hablar. Mira, muy brevemente estoy viendo de verdad un ejemplo de mujeres y me refiero tanto a Laura como a Yesenia que de verdad me resulta maravilloso escucharte como es que de verdad no necesitas un hombre al lado para salir adelante y si Yesenia me está escuchando que de verdad aprenda también de Laura que por supuesto que ella va a poder sola. Y a este sujeto pues la verdad es que me da muchísima pena que esté aquí y me da mucha pena todo lo que he oído. La verdad es que incluso negar al hijo que viene en camino pues nada más con eso te das cuenta del... Es llegarse a sí mismo, creo yo. No merece tener un hijo, Rocío. Así es. Así es. Y es sencillo, no se lo merece. Oye, Estelita, ¿te puedo encargar que hables con Yesenia? ¿Sí? Claro. Porque hay que calmarla, hay que terapiarla, ya sabes todo el rollo. Pero yo darle seguridad de que ella va a poder tranquilamente sacar a su hijo adelante como lo hiciste tú y como lo estás haciendo tú, Laura. Exactamente. Gracias, Estela. Y bueno, antes de presentarle a nuestros siguientes panelistas yo tengo algo muy importante que decir porque en el corte comercial muchas cosas pasan aquí. Laura estaba muy preocupada por su puesto de jugos porque me dice, ¿yo cómo voy a sacar adelante a mi hijo si no tengo trabajo ya? Mira, Cosas de la Vida te va a regalar tu puesto de jugos, ¿ok? Usted, señora mía, ni se preocupe que el puesto de jugos que le regaló Mario a Yesenia, tómelo como parte de lo mucho que va a tener que pagar Mario porque vaya que te vas a tener que trabajar. Mira, durito, ¿eh? Más vale que le vayas buscando doble chamba porque tienes dos hijos ahora que mantener. El que tienes con Laura y el que viene en camino con Yesenia. ¿Ok, señora? Bien, vamos a nuestro segundo caso de esto. De este tema de mi marido embarazó a otra. Tenemos testimonio primero y después dejamos, hacemos pasar a Alejandra aquí. Adelante, Chemin. Yo tengo un gran problema con mi esposo. Resiento que mi esposo me engaña. Tal vez sean por mis celos. Son noches seguidas que no llega y me dice que se va con su mamá. No quiero ser abandonada. ¿Qué no está en mi vida? Estás mal. Y bastante mal. ¿Dónde te quieres sentar? ¿Aquí? ¿La sentamos aquí? ¿Sí? Nada más nos falta un cafecito, ¿verdad? Que nos patrocina un cafecito. ¿Qué? Dime, Alejandra, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu desesperación? Me presento que mi esposo me engaña. Tú tienes dos hijos de tu anterior matrimonio, ¿verdad? Sí, él me engañó. Fue muy cruel conmigo. Por eso yo no me quería juntar con esa persona. O sea, tú ya vienes de un divorcio porque te fueron infiel. Sí. Tu actual pareja que es Enrique, él sabe de la situación. ¿Y tú crees que él te engaña? Sí. ¿Por qué crees que te engaña, Ale? ¿No serán figuraciones tuyas? No, porque él no llega a la semana dos, tres veces no llega. ¿No llega a dormir? No. No, pues Alejandra, digo, por Dios santo, yo pensé que así como que medio te latía. A ver, Enrique, pásale, por favor, que pase. Enrique, en verdad, que esto ya es inconcebible. Yo pensé que se trataba de así como que me late que puede ser infiel. Dije, bueno, a lo mejor hay algo que rescatar. ¿Cómo está, Enrique? Buenas tardes. Tiene cara de asustado, culpable, medio sinvergüenza. Un poco desvelado, nada más. Desvelado, nada más. Desvelado. No, 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 a la noche no llegó a la casa. ¿Ah, no llegó a la casa? ¿Quién me prometió buena la fiesta o no? Para traerme de comer. Estuvo buena la noche. ¿Estuvo buena la fiesta? Estuvo buena la fiesta, no, estuve trabajando. Rájame, trasnochado, hombre, yo pensé que venía como arrepentido. Está como que la fiesta estuvo, como la cruda realidad está pegando fuerte, ¿no? A ver, por favor, por favor, Enrique. Dí la verdad, dí la verdad. Está mal de tu cabeza, tú nada más levantas tanto. Dí la verdad, que te quedas con tu mamá, que porque es hipertensa, diabética. Enrique. Lo que pasa es que tu madre es una alcahueta. No, 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 es una alcahueta tu madre. Alejandra, tu sogra no te quiere, ¿verdad? No, porque dice que yo fui una cualquiera. Estás loca, estás mal de tu cabeza. A ver, a los dos les pido, si tengo sillas, ¿por qué no nos sentamos, verdad? Digo yo, si están bonitos sofás, ¿por qué no nos sentamos? A ver, Enrique, usted es microbucero. Sí. Y lo han visto con muchas mujeres. No, hombre, hay microbuceros buenos, aunque ustedes no lo crean. Sí hay, pocos, pero hay, ¿no? Y se tienen que multiplicar esos pocos por más buenos. Saludos a todos mis amigos microbuceros. Que nos ven mucho, además. A ver, Enrique, ¿por qué tengo aquí datos de que lo han visto con otras mujeres? Espero que no sea nada importante. No, eso es mentira. O sea, tengo amigas. ¿A mí me está diciendo mentirosa? Son mentiras. ¿A mi equipo de producción le está diciendo mentiroso? Angelina te está diciendo mentirosa. No, no es mentiroso. Son mentiras, realmente son mentiras. Porque, mira. ¿Llegó a dormir anoche, sí o no? Me invitaron, o sea, una comida. A ver, espérame, ¿me invitaron a dormir? Sí, pregútenle si me llevó dinero. A ver, Enrique, Enrique, cuando yo hago preguntas, quiero respuestas, no quiero otra pregunta. ¿Llegó a dormir anoche, sí o no? No, no llegué a dormir. ¿Por qué? Porque me invitaron a comer. ¿Quién? Un amigo. ¿Amigo? ¿Con cabello largo hasta acá? Vean el cuello, vean el cuello. Oiga, oiga, dígame una cosa. Vean, vean. Estás mal de tu cabeza. ¿Qué pasa? Estás mal de tu cabeza. Estás mal de su cabeza. ¿Qué pasa? No, 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 no. Lo atacó en chacabas porque trae tremendo comida. A ver, espérame, oiga. Yo no amo, pero, y cuando se levanta yo le pongo canciones de cri cri para que desviese a gusto. Alejandra, 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 te estás pasando. ¿Es en serio? ¿Cuándo me pones canciones de cri cri? ¿Eso es mentira? Y no me digas que te vistes también de personaje. No, me pongo, pues yo lo espero en la noche, a las horas de la noche para darle de cenar. ¿Y por qué canciones de cri cri? Para que él despierte tranquilo, alegre. Ya te dije mil veces que vayas a la mano de tu madre para que te cubren porque estás loca ya. Yo quiero que me ayuden, yo quiero que me ayuden a ver si nos dan unas terapias. ¿Por qué él no llega? ¿Es no les están casados? Estamos en unión libre. Yo no las necesito, tú las necesitas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ella está mal de su cabeza? Dígame una cosa, ¿y esos chupetones que trae ahí? ¿Dice que son hombres con los que se junta? No son chupetones. No digo, si yo los di. Toda la camisa manchada de filé. A veces me voy a la vista para leer, pero no para ver lo demás, ¿verdad? Lo que pasa es que nos llevamos entre compañeros, luego nos llevamos y nos ponemos pelicando. Pero es cierto. ¿Quién es Gregoria? No, no la con... Mi hermana. Ah, su hermana. Mi hermana. Él no vio. Ella, ¿con quién? No es cierto. A ver, Gregoria, pásalo con ella. También está loca. Gregoria, pásale. Pásale, por favor. Ella me ha dicho y no digas que no. Ah, está mal. Ella fue con sus costureras. Ahí está. Di la verdad. Di la verdad. Yo tanto te amo. Yo te amo. ¿Y me demuestras eso? ¿Cómo estás, Gregoria? A ver, señora. ¿Tú lo has visto? Ya no te sé. ¿Sí? ¿En dónde lo has visto? Sientate, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tranquila. Alejandra, tranquila. Tranquila, tranquila. Alejandra, ahorita está. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Con la misma tijera, están locas. ¿Lo has visto en dónde? Sí. ¿Lo has visto en dónde? Ahí donde, en la ruta. ¿Con quién? Con otra mujer. ¿Una en especial? ¿O muchas? Muchas. Seguido andan con él. Y no digas que no. No seas mentirosa. Mira, tú me vas a matar a nadie porque querías también. Gregoria, Gregoria, mira, cálmate, sí, cálmate, sí, cálmate, sí, la verdad. Porque primero le andabas de loco. Enrique, ahorita, fuera máscaras. Gregoria nos ayudó para ponerte una cámara. Sí, ahí está. Por favor, pónganme la cámara. Ellos no van a mentir. Ellos no van a ir. Es mentira, ella quería un hijo mío. Ahí está. Ahí está. Es mentira. Ahí está, ¿es mentira? No, 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 no. Es que yo no soy. A ver, es tu don. ¿Quién quería un hijo contigo? Dios mío, cállate, sí, ahorita sí. ¿Quién quería un hijo contigo? Es que yo no soy, teatro. ¿Quién quería un hijo contigo? Ella quería un hijo contigo, me está levantando falsos. ¿Ella o a la que estás besando, Araceli? Mi hermano siempre se da cuenta. Oye, escúchame, déjame hablar, por favor, Gregoria. Tú tienes, estás esperando un hijo con quién? Con nadie. ¿Con Araceli no? Es mentiroso, sí. ¿Con Araceli no? No, con nadie. Mira, ¿no es Araceli? A ver, espérame, ¿me pueden hacer un acercamiento? Yo clarito vi que estaba embarazada. ¿Quién es? Ahí viene. ¿Es embarazada? ¿Es lo único que vas a traer mamá? ¡Ay, Dios mío! ¿Quién está? ¡Ve, ve, ve! ¡Ah, ese no soy yo! Le estás dando un bebé, un bebé, un beso al bebé. No, me estás levantando falsos. ¿Estás negando? Sí, porque no es cierto, no soy yo. ¿Estás negando a tu propio hijo también tú? Gracias a eso, ella perdió a su hija. ¿De qué es lo que perdió a su hija? Sí, su hija, cuando lo conoció él, su hija se fue con su papá. Ahí está donde le empezó la panza. Ahora sí, no es cierto. Me estás levantando falsos. Entiendo una de las cosas. Entiendo una de las cosas. ¿Y por qué se fue con el papá? ¿Por qué llegó él? Sí. Entiendo una de las cosas. Una de las estrellas. Cuando me junté con tu hermana, también igual me insinuaba todo el tiempo. No, 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 sí. Yo siempre me insinuaba. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, Alejandra, ¿te puedes poner de pie tantito, Enrique? Ahora sí que vuelta, vuelta, vuelta. Tampoco. Digo, así, así, mira, mira, mira. Enrique, Enrique, mira. Pero dicen que los feos tenemos suerte, ¿no? Pero dicen que los feos tenemos suerte, ¿no? No, hasta más tarde que tú, digo, que digas que bruto, que bueno es Enrique. Tampoco, como para que te des así, te estés cayendo. No eres ni Mauricio Islas, ni Mauricio Cierro. No, pero los feos tenemos suerte, ¿eh? ¿Eh? Los feos tenemos suerte. Tienen labia, que es lo que tienen, y larga, ¿eh? Tienen el verbo amplio, verbo matacarita, ¿eh? Ve, con eso me pagas todas las noches que llego y se reciba. A ver, Enrique. Enrique, entiende, entiende, las todas vayas en un manicomio. En el mar, me voy a pagar para que se vayan a un manicomio. Enrique, hace ratito yo me equivoqué de nombre, por eso también quedaste tú así como diciendo, ¿qué es Araceli, va? Araceli es tu hermana, ¿no? Es mi hermana. ¿Y quién es Adriana? No la conozco. ¿No conoces a Adriana? No. No la conoces. Qué cosas de la vida, ¿verdad? ¿Saben quién es Adriana? Ahora sí. Adriana es la señora que le estaba dando un beso en la pancita y que sí está embarazada. Ah, ¿verdad? Qué cosas de la vida. Antes de seguir con estas cosas de la vida y presentarle a Adriana, vamos a enlazarnos ahora sí con Jorge Sarza para preguntarle, Jorge, ¿qué pasó con la familia de los mineros que están a punto de ser rescatados? Son totalmente en vivo, son seis de la tarde con siete minutos, ocho de la noche, siete minutos de Chile, ¿verdad, Jorge? Así es, así es. Y ha empezado ya el rescate, han empezado a bajar las cápsulas, las famosas Fénix, que son unos tubos, una especie de camilla circular en donde se van a meter estos mineros que están a 700 metros de profundidad. Están totalmente a oscuras, están sin alimentación básica, por supuesto, han tenido agua y un poco de leche, pero nada más, están a 40 grados centígrados allá en el fondo de la tierra, ya los van a sacar, llevan más de dos meses. Y con ellos, las familias, yo quisiera, si nuestro camarógrafo nos permite ver un poco del campamento, mira, así es como duermen, así es como están pasando las horas, así han colocado las banderas de su país, de Chile, están aquí en la vigilia esperando entre el frío, que se suelta durísimo en la noche, esperando los minutos, tronándose los dedos, Rocío, para que puedan salir y abrazar a sus familiares. Estas sí que son cosas de la vida, tú lo sabes, la larga espera que significa para una familia reencontrarse. La naturaleza los tiene ahí, secuestrados, por llamarlo de alguna forma, y los va a devolver a la tierra. Esto es un milagro, a veces los medios de comunicación no nos reunimos para estas cosas que son tan positivas, tan buenas, y en donde todo mundo sabe cuál es el final. Ojalá que sea feliz, Rocío. Va a ser feliz, va a saber que sí. Oye, ¿hay algún mexicano por ahí? Hay un mexicano que nació en Michoacán, que se llama Gonzalo Espinosa, no está en la mina, está ayudando a que los mineros salgan con vida. Es uno de los ingenieros que está trabajando con el equipo de chilenos, orgullosamente mexicano. Qué bueno. Bueno, Jorge, gracias. Cuídate mucho, sabemos que estás pasando un frío tremendo. Tápate mucho, te queremos, sano y salgo por acá. Y bueno, nuestro corazón está con los chilenos y contigo. Te estaremos viendo en un ratito más, ¿ok? Bueno, los invitamos a que en cuanto Javiera La Torre arranque el programa especial, estemos con la posibilidad de llevar esta noticia a todos los hogares allá a México y a donde llegue la señal de TV Azteca. Aventamos toda nuestra buena vibra para todos los mineros por allá y todas las familias que los encuentren perfectamente bien de salud. Nuestro corazón para todos los chilenos está con ustedes. Gracias. Ojalá que sí. Gracias, Rocío. Adiós. Hasta pronto, Gorgito. Jorge Sarsa. Bueno, señores, vamos a seguir con estas cosas de la vida. Mi marido embarazó a otra, ¿verdad? Ese es el tema. No se pierda el enlace con Javiera La Torre. Están a punto de ser rescatados estos 69 mineros, 33 mineros, después de 69 días de estar bajo la tierra. Son las personas que más tiempo han estado bajo la tierra, sin comida, sin aire, sin nada en el mundo. Esto es histórico y no se lo pierda por Azteca 13. Y, señores, un aplauso para todos los mineros chilenos, por favor. Todos los hermanos. Bien. Antes de pasar a Adriana, ahí estábamos viendo las imágenes de los mineros. Yo quiero simplemente, rapidísimo, Yesenia, tú quieres decirle algo breve a Laura. ¿Qué le quieres decir? Laura, te quiero decir que el puesto de jugos no es mío, te corresponde a ti. Sí, yo quiero hacer algo por mí misma, no quiero que te quedes así sola. Este, es tuyo, siempre fue tuyo, tú te lo ganaste, no es mío, te pertenece a ti. Esta es una clara muestra de lo que es ser una señora, una dama. ¿Cómo las mujeres, cómo los seres humanos buenos nos unimos para el bien? ¿Ustedes se pondrán de acuerdo quién se queda con el puesto de jugos para cosas de la vida y quién no? ¿Ok? Y quiero pasar rapidísimo a Adriana, mil gracias, Yesenia. Muchas gracias. Te voy a robar un besito, ¿sí? Porque ese corazón, Dios mío, está hablando de tu bebé. ¿Bien? Gracias. A ver, Adriana, pasa por favor. ¿Tú conoces a este señor? Sí. ¿Quién es? Enrique. ¿El padre de tu hijo? Sí. Te conozco a su esposa, te presento a su esposa. Pero él me dijo que estaba solo desde hace dos años. No, él es casado. ¿Cómo crees que un hombre al que está? Ahora, perdónenme, perdónenme. Yo simplemente por respeto a ese bebé y a ti, yo no quiero que te alteren y te vayas a hacer daño. Simplemente yo quería que vieras este cuadro para que tú tomes una decisión. El señor está casado con él, es su concubina, ¿ok? Tú sabrás lo que hacer. Bueno, en casa, señores, se nos ha terminado el tiempo, termina Cosas de la Vida, pero los espero mañana, ¿verdad? A las cinco en punto de la tarde, con mucho más. Haga de este su foro. Mañana el tema es, quiero recuperar a mi hijo. Son Cosas de la Vida y yo les mando un beso enorme. Todos en el camino están aquí, les llaman la muerte, ¿verdad? Lo demás que son, son Cosas de la Vida. Los esperamos. Venga.